Hola amigos, hola amigos, hola chicos, hola chicos, hola gente, hola gente, bienvenidos a Los Sims 3 Y esta vez os tengo que pedir perdón, de verdad os pido perdir en este episodio quinto, o sea imaginaos cuando os pido perdón Porque los 4 primer episodios los grabé seguidos porque bueno, realmente no pensé que la serie os gustara O sea pensé que el primer episodio tal vez os gustaría pero el segundo tal vez no Pero sin embargo vi que vuestras reacciones fueron buenas, me gustó que os gustara Y es una serie que os está gustando y estoy muy feliz porque la historia de David os está gustando Me habéis enviado solicitudes, que como veis ahora está saliendo la señal He jugado no en esta partida porque esta solo es de Youtube Pero si que me he dedicado a jugar aparte, he comprado packs de accesorios que aún no tengo instalados Que ya iré poniendo progresivamente 1, 2, no os preocupes, o sea nada especial Y haré unas reviews y os enseñaré, pero no están instalados por tanto no los podréis ver Simplemente tengo el código de ellos pero aún no los he metido Para que la serie no se vea con objetos nuevos ni nada de eso Porque eso quiero que sean futuras series y en futuras reviews de videojuegos Otras expansiones, creo decir, perdonadme Veo aquí que esto pone regalos, vamos a darle Pero quería hacer una cosa, ¿vale? En este video, como os digo, he estado jugando para poder hacer muchas más cosas en este video Y saber un poquito más de todo Y en la partida que yo jugué Estuve, emprendí una carrera política Esa carrera política Bueno, llegó a la cima El Sim consiguió ser líder del mundo libre Bla, 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 bla Y se casó con una mujer que llegó a ser espía Por tanto, en una tarde lo conseguí perfectamente Vamos a darle aquí a ver regalos Y a ver qué nos ha dado la gente Esto no sé de qué va No tengo ni idea esto de ver regalos Os he aceptado a todos los que tenéis un link en la descripción Si me habéis aceptado Tarda un poquito porque estoy haciendo algunas cosillas con el internet Pero... Tengo regalos Tengo regalos A ver ¿Cuál abrimos, chicos? Vamos a abrir este De Ibe Regalos son... Regalos son... A ver, lee bien Regalo recibido Lámparas son rojo La mayoría de las lámparas se colocan en el suelo Que inspiran confianzas Lo cual es normalmente lo que queremos ¡Qué guay! Ah, y también puedo enviar regalos Después os enviaré un regalo a todos si puedo Esperad Quiero mirar esto ¿De qué va? A ver, inventario familiar que está aquí ¡Oh! Mira, chicos Nos han regalado una lámpara Vamos a poner aquí ¡Oh! Muchas gracias, Ibe Nos la ha dado Ibe Mirad qué bonita Está chula, ¿eh? Vale Vamos a ver qué regalos más me habéis enviado Esperad Antes de nada Quiero darle a pausa Pausa Y creo que voy a llamar al trabajo Y nos vamos a pedir Dos días libres ¿Por qué? Porque quiero dedicar un poquito de tiempo A que David se relacione A que intente casarse con Con su novia Y De alguna manera, pues Mejore la relación con su jefa Que ya veis que Bueno, no lo pide Pero En futuro Cuando subamos más de nivel Nos pedirá que nos llevamos bien con la jefa Y con los compañeros Por tanto Tenemos que llevarnos bien con ella Vale, que llame Y después quiero ir aquí Y Pagar las facturas Que me lo dijisteis en los comentarios Tenéis razón Las tengo que pagar Porque si no Mal Está hecho una mierda en mi casa Vale, David se acaba de pedir Dos días libres en principio Vale, perfecto David se ha podido pedir días libres Y vamos a mirar aquí Los regalos que quedan ¿Vale? No sé por qué va un poquito lento Lo estoy grabando esta vez A pantalla completa Para que se vea mejor Porque vi que se veía un poquito mal O sea, se ve bien Pero Se puede ver mejor A ver Los regalos Regalos Mira que chulo Hace un movimiento así Raro Ábrete Párate que ya está Es que es una guarra La tomada esta ¿Cómo? ¿Pero por qué no coger los regalos? Léetelos Vale, regalos Ibe Ibe me ha enviado otro Me ha enviado dos Reloj de pared Tikitaka Vale Ahora lo miraremos Muchas gracias Ibe Por los dos regalos Socrame También me ha enviado un regalo Audio Explosión 85G ¡Uh! Esto se ha quedado tan caro Tío En serio No hacía falta Oh Muchas gracias Socrame Me acaba de enviar Una cosa que es muy cara Ahora la pondremos por aquí Y Ángel Jiménez Flores Nos ha enviado Un reloj de pared Tikitaka ¡Oh! ¿Veis? Tenemos dos Vale, pues gracias a todos Los que me habéis enviado Cositas De verdad Mira, las vamos a colocar por aquí Muchísimas gracias Por haberme enviado esto De verdad No sabía que se podía hacer esto ¡Oh! Mira Lo vamos a poner en la cocina De momento mi casa es horrible Ya lo sé Que es feísima ¡Oh! Esto es carísimo ¿Eh? ¡Oh! Muchas gracias De verdad Por esto Vamos a poner aquí Mira que bonito Pero esto no se puede comprar ¿Eh? Mira, si ahora vamos aquí Si pusiéramos este No es el mismo, ¿no? Ah, sí Sí que es el mismo ¿Sí? ¡Qué chulo! ¿Eh? Y después también Otro log Que lo vamos a poner Aquí Muchas gracias De verdad Por vuestros regalos Son la hostia Vamos a poner Vamos a hacer que baile David Va, David Baila Inaugura Baila Mira, mira, mira Mira cómo se mueve Parece un gusano David el gusano David el gusano Mira cómo se mueve ¡Olé! ¡Oy! Bueno, veis que David Se lo está pasando Bomba Lo que podríamos hacer A ver, David Es que tengo que centrarme ¿Vale? Porque hace mucho que Que no juega los Bueno, cuando digo mucho Hace otros días Retirar comida en mal estado Voy a hacer que Que trabaje un poquillo Que limpia la ducha Y quiero que se vaya a dormir Como máximo a las 10 Pero bueno De mientras se puede divertir ¿No? Digo yo Me dijisteis Os lo agradecí muchísimo Porque es que No me esperaba Que os gustara la serie Y la iba a jugar Yo solo Sin ningún problema Pero si os gusta Es que es la hostia Porque no sé Me gusta que os guste Bueno, lógicamente Si no os gusta una serie No la subes Pero sí que veo que os gusta Entonces me pongo Muy contento por ello Gracias a todos Por los regalos Ya os lo digo Por vuestros comentarios Por el apoyo a la serie Y me dijisteis Muchísimos comentarios Que me ayudaron muchísimo Entre ellos Cómo conseguir dinero extra Tenéis razón Tengo que escribir Tengo que hacer Conseguir tiempos parciales Tengo que hacer Pintar Un montón de cosas Me dijisteis También Conseguir Aceptar oportunidades Para mejorar Muchas gracias Creo que fue Es que no voy a hacer Ningún nombre Pero alguien Lo escribió muy bien Y te lo agradezco muchísimo No sé si Es que no voy a hacer Ningún nombre Porque se la voy a cagar ¿Qué pone aquí? Estrés, ¿no? Desgastado Si David trabaja mucho Y no se invierte Tendrá que esforzarse No tendrá que esforzarte tanto Vale Y dormir Vale, va Que se vaya a dormir Espera, voy a apagar esto Porque esto gasta Por las noches Y esto también ¿Qué coño? Apagar Mirad Qué casa más fea que tengo Todo el mundo se coge Esta casa Estuve hablando con Con Mariana y Caro Y ellas también Se cogieron esta Porque como No sé Es la única Decente Porque es que Las otras son bastante feas Sin embargo Quiero que David Llegue a tener Bastante poder adquisitivo Y pueda permitirse Aspirar a algo más Por lo tanto Creo que los episodios Los voy a hacer un poquito más largos Tal vez una hora Y tal vez es demasiado Pero Creo que es necesario Para hacer todo lo que yo Siempre hago en los Sims Normalmente Bueno aquí veis que está durmiendo Lo paso rápido Porque como entenderéis Si no va a ser un rollo Para vosotros y para mí Ver lo que sueña Veis que David es una persona Que aspira mucho Y siempre sueña Con política Dinero 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 Política 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 Discursos Mierda Libros Es una persona No sé Que se le ve No sé Yo veo que No sé Tampoco quiero que sea pobre No sé No sé por qué Pero en esta serie Tengo muy poco dinero Porque siempre las que hago No hago trampas Me habéis dicho bastantes Que use el control Alma C Y ponga moderlo Pero Ya os dije que En esta serie No me apetecía Usar trampas Ya lo dije Y algunos de vosotros En los comentarios Respondisteis a esa gente Y le dijisteis No, no Celopan No quiere hacer trampas Y así es A ver, levántate No hace falta que duermas Más de la cuenta Claro Ahora no voy a poder cobrar Porque estoy de vacaciones Pero puedo aprovechar Para mejorar Lo que es carisma Porque es muy importante En el trabajo Que está David Veis que David Está aquí cocinando Ay Fíjate Uy, 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 uy Mira cómo cocina Ole, qué arte Cocina, cocina Cocina, cocina Cocina En serio En serio Sabía que esto pasaría Lo sabía Lo sabía Acaba de quemar Oh my god No ¿Por qué me pasan Mierdas cosas? Solo acaba de learse Por los pelos De un pasto de las llamas Vale, va Vamos a Vamos a compartirlo Sí Así vosotros En el muro De mi página De los Sims Podréis ver Que David casi se quemó Es una tontería esto Ahora vendrán los bomberos Me cago Bueno, pero cómetelo Bueno, vuelve a hacerlo Ahora vendrán los tor... Oh, Dios, tío Vale Lo tendré en cuenta Sí, ya lo sé Ya lo sé, perdón Vete, va Bueno Dejo que David cocine Después que se vaya A hacer pipí Y tiré de la cadena Y después Yo creo que lo voy a hacer ¿Me dijisteis que se hacía esto? Se podían... No sé qué me dijisteis Que si... O que los podía poner Todos encima O algo así No sé qué Algo de los platos Me dijisteis Bueno, que se vaya a emear Tira de la cadena Y vamos a hacer que practique carisma No por joderlo Sino porque En su escala laboral Que en el momento está 3 Para mejorar Y está mucho más carisma Por tanto Lo siento mucho por David Pero Tiene que currárselo más De verdad, lo siento No lo hago por fastidiarte Es lo que tú quieres ser Ni mayor Quieres llegar al... A ser líder del mundo libre Por tanto Tienes que trabajar en ello No puedes Vivir del cuento ¿Ves que David va practicando Aquí el discurso? Está amazao, ¿eh, David? No Claro Mira que no ha ido al gimnasio En su vida Pero bueno Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos David ha alcanzado Hostia Vale Mira, lo que vamos a hacer Que esto va a estar muy bien Vamos a ir al parque Este de aquí Vamos a poner Visitar parque Y aquí vamos a conocer gente Por ejemplo Este de aquí Vamos a hacernos Amigo de él Vamos a hacer una presentación Encantadora Charlar con Kate No, voy a pasar de Kate Porque yo quiero a mi jefa Kate simplemente Le gusta Pero su jefa Tiene que ser su novia Y lo siento Pero es así No hay más Bueno, tú No me digas que está viniendo corriendo Porque es capaz, ¿eh? Lo que... Ah, no, venía en taxi ¿Qué pone? Responde en el teléfono Mira, David está contento Porque ha venido al parque Por su primera vez Pobrecillo Nunca había venido a un parque Míralo Aquí hay gente muy manja Puedes hacer muchos amigos hoy Yo voy a integrar en este grupo, tío Que no conozco a nadie No tengo amigos Es que así puedo subir La habilidad de... Carisma Ahora han de escritorios No sé qué coño están hablando La verdad Hola, ¿qué hace? No te conozco Pero te hablo Teníais razón Porque muchos de vosotros decís Es que la vida en los Sims Es súper fácil Me ha un poquito lagueado Hoy con la pantalla completa Porque estoy grabando Y los Sims Yo os expliqué Que los Sims es un juego Que si lo grabas En pantalla completa Va bastante Sims O sea, bastante mal Me dijisteis muchos Que en los comentarios Que los Sims Es un juego demasiado fácil Que parece que Te demuestra que la vida Es muy fácil Y no es así, ¿no? Ciertamente, ¿no? Aquí él se pone Delante de un espejo Comienza a hablar Y ahora ya es mejor En la vida real Lógicamente Por mucho que hables al espejo Bueno, no sé vosotros Pero a mí no me funciona mucho También el tema De relacionarte, ¿no? No es lo mismo A ver quién tiene cojones De ir a un grupo Que está aquí en un picnic Y comenzar Hola, ¿qué hace? ¿Quieres ser mi amigo Y usar esa presentación encantadora? Es que no tiene ningún sentido ¿Qué pone? Invitaron y se la conversación Charlar Ay, se han ido Bueno, que hablen Yo creo que hable Porque si tienen más relaciones Puede usarlo de carisma Pero ponía que tenía que tener Tres amistades Y eso no me mola Eso quiere decir Que voy a tener que hacer Mi amigo de este Ay, esto de ser No, romántico no ¿Qué coño? Preguntar profesión Conocerse Debatir sobre política Hablar de fuego Y charlar Y vamos a poner que pasen Veis que hablan de comida Comida Ahora de política ¿De qué trabajas? Y es un parado Como todos los de España Es torpe además Están hablando sobre política Ahora le habla del fuego Eh, pone algo Uf, voy a perder, eh Es un torneo de Puf, de ajedrez, tío ¿Vamos? ¿Por probar? Pues vamos a ir por probar, eh A ver si se quiere venir La Cornelia Lápida Vamos, vamos, vamos Vámonos Nos vamos a ir corriendo Para el parque ¿Dónde está el parque? Está la quinta hostia ¿Y esto? Buscando una amistad ¿Qué coño es esto? Ah, es verdad Es que me tengo que hacer amigo de ella Es verdad Lo olvidaba ¿Veis que va un poquito lento? Lo siento El próximo episodio lo grabaré Como lo grababa antes Aunque se vea tal vez Un poquito peor ¡Ah! Gracias, pastilla ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! Necesitamos dinero David, tienes que ganar Mmm, Cornelia Vamos, Cornelia Ah, vale, no ¿Quién decís que va a ganar? Yo no he jugado mi vida al ajedrez O sea Cállate, gorda Vale, va Así aprendes Va a ganar ella Es que si no gana ella A mí me daría vergüenza Ahora ¿Por qué piensa en llamas? Ahora, de libros De política De astronautas De que tiene sueño Y los otros No sé En qué piensan ¿Qué pone? Hombre, claro Es que no hemos hecho nada Pobre lápida, tío Uy, el teléfono Va, ¿quién decís que gana? Yo creo que ganaré yo Porque sí, tío Porque necesito ganar Dios, me va súper mal, eh Voy a subir de lógica, tío Y me voy a ir a casa, eh Cuando suba, me voy No, pero cuando suba Eh, bueno, me voy Vale, a fregar Uy, 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 uy Estoy oyendo un sonido muy raro ¿Qué pone? Alcanzar la profesión 5, 6 en carisma Mi casa ¿Dónde está mi casa? ¿Por qué sale aquí? Madres solteras ¿Por qué me sale esto? Son las casas de mis amigos No me imagino Sí O de conocidos Oh, ¿quién vive aquí? Oh my gosh Yo me tengo que casar Con quien vive aquí Y me voy a subsolar Y se lo vendo todo Y me... Oh, no me des ideas No me des ideas Espérate, ¿quién vive? ¿Quién es esta? Una ricachona Mi casa Vamos a casa A casa Vete a dormir Vete a dormir Vete a dormir Unos cuantos comentarios Tenéis razón Cuando decís Que tarda tanto en ducharse Porque la lámpara La mampara esta Es una mierda Y pobre David Es pobre Y de momento Poca cosa puede comprarse Por tanto Sí Tenéis razón en eso Otro comentario Que me dejasteis Que vendiera drogas O sea Me lo habéis dicho Dos o tres Y que me prostituyera Eso ya sé Que no se puede hacer Pero vender drogas Creo que lo habéis dicho Tres o cuatro Y me he quedado como Lo dicen en broma Ya lo sé Pero tal vez es verdad Creo que no se puede Si lo decís en serio No se puede Lo digo por si alguien Se ha pensado que se puede Tengo que ir a trabajar Mañana pasado Y mañana pasado Ya volverá Oh, que bien Vale, pues le va a venir Muy bien Porque así tiene Tiempo De mejorar Muchísimo David Así que esperemos Que lo aproveche Que de eso Le nos ayudan Seguro Pero como bueno Como mínimo Podrá aprender Aquí me Tengo nuevas solicitudes De amistad Mira, voy a aceptarlas ahora Para que veáis Desde aquí se aceptan Muy bien Es que desde la página Es horrible ¿Veis? Pues ahora mismo Los estoy aceptando A todos vosotros Y tenéis el enlace En la descripción No podemos jugar juntos O sea, no podemos hacer Nada Excepto Enviarnos cosas Bueno, aquí podéis ¡Hala! Esto no lo había visto ¡Qué guay! ¿Veis? Pues aquí puedo ver Mis logros Ahora voy a leer esto El muro El perfil Los amigos Las noticias Y los regalos Voy a ir a ver el perfil Cero Pan YouTube Eres genial Me gusta mucho tu serie Haz avanzado mucho Muchas gracias Mateo De verdad Muchas gracias a Mateo Por este comentario Me ha gustado Voy a responder unos cuantos Lolita Hola Cero Pan YouTube Soy nueva en tu canal Gracias a Mijorbit Y tu me ha visto Y ha estado genial Te acabo de agregar Por favor contéstame Si puedes Saludos Muchas gracias Lolita Por suscribirte Te lo agradezco Espero Que te guste El canal Es que esto no lo tenía ni idea Ahora estoy haciendo dos o tres en directo Porque me hace así gracia Hola ¿Cómo podéis participar en la serie? Esto pregunta Anika Y Delius Y Y este ya lo respondí ¿Cómo podéis? Esto ya lo responderé más tarde Porque si no va a ser un aburrimiento Para vosotros Claro ¿Cómo podéis participar en la serie vosotros? Claro De momento Poca cosa podemos hacer Porque no podemos jugar juntos ¿No? No sé cómo lo hace Mijorbit Ahora mismo No me acuerdo He visto algún vídeo Pero la verdad No lo acabo de recordar Pero Poca cosa podemos hacer Entonces Tal vez Mirar de vez en cuando el muro Y allí leeré por ejemplo Vuestras sugerencias Yo que sé Que por ejemplo me pongáis Celopan Haz esto Celopan Te recomiendo que vayas a este sitio O si tienes la expansión esta ¿Por qué no vas a aquel sitio? O Hazte vampiro Yo que sé cosas así Bueno De momento no puedo hacerme vampiro Porque no tengo una expansión Al caer la noche Pero Cosas por el estilo Eso es por una parte Lo de los regalos También me parece bien Pero tampoco me gusta aprovecharme de vosotros Pero bueno Si no os importa Bueno No sé Como vosotros lo veáis Voy a hacerlo levantar Porque Vale Ya se levanta solo Claro Si no No sé exactamente Cómo haceros participar en la serie Si quiero daros una importancia Porque la tenéis Pero no sé exactamente Cómo hacerlo ¿Qué hace? ¿Ha ido a vomitar? Ah vale Ha ido a cagar Vale Ahora se está duchando Sí ¿Veis que tarda? Una hora Una hora Con la puta ducha O sea La que pueda me compro A la que puedo Me compro otra Voy a hacer que cocine mucho Vais a ver lo que voy a hacer Esto lo hago a veces Que pone aquí Pero si no voy a trabajar hoy Déjame en paz Hago esto muchas veces Voy haciendo esto Esto lo voy haciendo muchas veces ¿Por qué? Porque él va cocinando Va cocinando Va cocinando Va cocinando Y lo que es la barra esta Va subiendo Va subiendo Va subiendo Me dice Eso es una forma de tirar dinero bestial Sí Lo es Realmente lo es Pero así aprende La forma de aprender Otra vez Hostia puta ¿En serio? Coge el extintor Me va a quemar la casa Me va a quemar la casa Con la tontería Es que mira que hay gente tonta ¿Eh? Dios Ya lo ha hecho dos veces Dos veces Bueno Sigue cocinando Adela Cruz Ha publicado Ay aquí me pone lo que la gente publica ¿Veis? Que guay Ha puesto buenas noches Buenas noches Adela Cruz Bueno es que va a ser tarde La verdad Esto es increíble David Ha que subido A nivel 4 Pero como puede ser que a nivel 4 Este tan mal Aris ha comentado Una publicación Besitos Esto donde lo ha puesto Ah Lo ha puesto en la de As del Cruz Que cosas más raras Puedo hacer los sims Tío me gusta Compar cocina que valga 450 Pero si a Tamara ya la he besado ¿Tú quién eres Kate? Ay no No lo tenía que haber quitado 450 Pues mira Uy Vamos a comprar Que de momento no hemos comprado nada ¿No? Pues mira Vamos a comprar Aunque esta mujer está aquí limpiando ahora Es oportuna 450 Quería comprar con los simoleones Bueno con los puntos estos que tengo algo Pero No sé No sé 450 como mínimo Por tanto La vaca paca Pero que estamos Cogemos la bonita No la vaca ¡Tachán! Ale Me han estado media vida en esto Todo sea porque David sea feliz ¿Cuánto de esto felicidad tengo? 8000 Mira vamos a comprar algo de esto Que no No se lo he enseñado aún Gandul ¿A quién no le gustaría ser guay? Poder ¿A qué sería? Es que no sé leer Tío Paso El metabolismo casi siempre me lo cojo No sé exactamente qué hace Pero me gusta No sé qué es Ah quiere decir que me haga más viejo Más rápido Pues paso de eso Vamos a coger uno Solo quiero coger un observador Y quiere decir que sabremos los rasgos de la gente antes Quiero decir que si por ejemplo Estamos hablando con alguien Nos dirá Este es tal What the fuck La gente habla aquí Es como un chat ¡Come! Vale ¿Lo ves que no me deja? No es suficiente dinero para pagar No me deja ¿Por qué no te deja? Me cago en Necesito más amigos No tengo amigos Pues voy a hacer un amigo Este es del trabajo Este es del trabajo Por tanto Voy a charlar con ella Es importante Hacernos amigos de la gente que trabaja Me cago en Todo el mundo está trabajando No hay ningún Vale Vamos a hablar con este Vamos a invitarlo a casa Cuando pueda Para que hable con nosotros Y seamos amigos Porque no tengo No tengo amigos No tengo amigos Vale Vengan de aquí un rato Vamos a invitar a este Vamos a charlar con este Mientras tanto Ahora estará este Concurso de dragones ¡Oh! Esto vamos a ir Me cago en espinatina Quiero ir a eso De concurso de dragones Porque la última vez gané Que fui Bueno La última vez que jugué Los Sims ¿Qué coño he hecho? Ah Se ha abierto la puerta Cuando entraba Preocuparse por dinero Cotillear Hablar de fuego Pregunta por ofensión Yo creo que con esto Nos dará suficiente Para que sean amigos Es humanitas Es torpe Y es noob O sea Es difícil de impresionar What the fuck Quita de esto Por favor Gracias Es afortunado No le gusta Que cotille Acabo de verlo Vamos a seguir Es bombero O sea Es el que me viene A extinguir esto Está siendo sociable Vale Vale ¿Vale juntos? ¿Creéis que bailará conmigo? Dirá ¿Tú eres tonto O comes pronto? Ole Que arte Que bien que bailas Mira, mira, mira Estáis viendo como bailan Es horrible Bueno, ya está, ¿no? Me pareceis down Hablar de fuego Y yo creo que debatir sobre política No estaría mal Y conocerse para terminar Pero tío Con esto ya son mejores amigos ¿No? Es que veis por ejemplo Yo con alguien Hablo todo esto Y no soy un mejor amigo O un amigo Es que no lo entiendo Pero bueno Si los sims son así de guays Mejor Hacer cumplidos Contar historia dramática Y debatir otra vez Yo creo que con esto Da suficiente Y se va a mear Bien Vete a mear Una buena amistad Eso quiere decir Que ya somos amigos ¿No? Sí Por tanto Le tengo que hacerme amigo De otro Y yo creo que voy a llamar A esta pedorra Invitar a casa Invítala 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 Que venga Porque tiene una cara Amargada Que flipas Vita alto Vita alto ¿Sabéis quién es? Es la mujer Es la mujer de uno Que es súper rico Tío ¿Está pasando de mí o...? Ah, está aquí ¿Qué coño es esto ¿Qué coño es esto que suena? Gracias La vida alto La vida alto Mira Cuesta un montón de impresionar Hostia Que guarra que es En serio ¿Ya somos amigos? ¿Ya somos amigos? No somos amigos Mira David Yo sé que tu experiencia Entre fogones No es muy buena Pero quiero que sigas Haciendo cosas Que no valga el dinero Porque ya que voy a hacerte Trabajar Pues A ver Es que Yo esto no lo hago por Por ser mala persona Sino porque quiero que aprenda ¡Hala! Alcanzo al nivel 5 En carisma Legendaria Pero si no hemos hecho nada El trabajo duro Empieza a dar resultado Pero David Algunos están viendo camino ¿Puedes avisar Puedes avisar recuperaciones? Utiliza el suavizado Las suavizaciones que Se han malogrado Nos vemos Me están dando sueños Ya no me hagas Me ha... Me ha... What the fuck Cocina Cocina ¿Por qué no puedo pasar el tiempo? Gracias Rápido, rápido Cocina, cocina, cocina Remueve eso Esto Lo hago Ya os lo he dicho antes Para que trabaje Pero ya veo que mañana Voy a tener que ir a trabajar O sea, no sé ¿Qué coño estás haciendo aquí? Duerme Y mañana va a hacer Una peste horrible esto Pero bueno Mañana a las 5 O sea, mañana O sea Dentro de nada Y yo como un tonto Lo siento David En serio No tendría que haber hecho eso Porque esto Lo que va a hacer Es que seguramente Le cueste más Ascender Lógicamente Y no me mola eso No me mola eso Tres horas Tío Tres horas Tres horas Joder No ha dormido nada ¿Ves? Esto es lo que me pasa a mí Muchas veces Yo estoy hasta las tantas Eh... Quitar Eh... Duchar Y me harán Me imagino que ya me harán En el ayuntamiento Vamos Una hora Hoy he terminado el capítulo No la sé ¿De qué están hablando? Es que no entiendo What the fuck ¿Esto qué es? Como un Facebook ¿Por qué escribo esta mierda yo? Aquí me sale algo Pero no puedo darle Bueno Vendrá el coche compartido Dentro de nada Y yo me quedaré No estoy Vamos David Sal ya Mea Vamos, vamos, vamos Vamos Ah Eh... Este coche mola El coche Muchas veces Bueno, muchas veces no Siempre El coche que os voy a recoger Depende De vuestra situación laboral O sea, de vuestro rango Suerte que hoy voy a trabajar Porque si no No puedo pagar Ni las facturas que están aquí Que ahora me trae este Maldito ¿Qué haces? ¿Tío? ¿Qué coño ha hecho? Se está quejando Está pensando en una bici Es que me da miedo Tener un cartero en mi casa Y que esté aquí quieto Es incómodo, ¿no? Ahora te vas O sea, estás dos minutos aquí quieto Qué cosas más raras Hacen estos sims A ver, trabajo A ver, yo creo que lo bueno en esto Sería hacerle encargos Al supervisor Y así esto sube como la espuma Porque le haces la pelota al jefe Bueno, al jefe a la novia Que es esta Y ya Aunque creo que tal vez Trabajar duro también estaría bastante bien Pero es que él tiene sueño ¿Veis? Que dentro de nada se le acaba Y ahora voy a poner Tomárselo con calma Y así pues, mira Vamos bien, ¿veis? Hemos compensado Hacerle la pelota al jefe Y tal Para poner la forma de actuar Esto lo tenemos que hacer Da un discurso antes de que el tiempo se acogote Pero esto lo vamos a hacer Sin duda Aunque se duerma en el discurso Me da igual Necesitamos hacerlo Porque esto nos mejora muchísimo El rendimiento laboral Hagan de empezar las rebajas Que no voy a ir Porque no tengo dinero De verdad ¿Esto cómo se quita? Porque es bastante incómodo La verdad Es que aparte No sé si ¿Cómo se hace? Se lo tendría que preguntar a Caro Porque no quiero que se me ponga esto primero Sin otra cosa Porque nunca veo las notificaciones Bueno, parece que David va muy bien, ¿eh? De momento En la escala laboral Aunque tal vez Charla un rato, ¿no? Aunque Ahora que quedan cinco minutos ¡Wow! ¡Wow! ¡Uh! Lo han ascendido, chicos Lo han ascendido Enhorabuena la impresionante rendimiento David le valió un ascenso Subordinado servil Así como una bonificación de 444 simoleones Esperemos que estés preparado Para sentir con la cabeza Porque te has ganado De El puesto de subordinado De subordinado Mola Mola mucho Perfecto 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 Vale, pues hoy David no han ascendido Pero hoy David Tiene Que Hacer Lo del discurso Hostia Pero yo esos días estoy trabajando ¿Veis? Ahora me sale lo del jefe ¿Qué jefe? Yo y el jefe nos llevamos genial Oh, perfecto Bueno, es que no nos llevamos bien mal A ver, espera, espera Vamos a hablar con este tío de aquí Que mira que guay que es Es el más popular del instituto Aunque voy a dormir de aquí poco Les voy a decir que me Que sí, mira Porque Necesito otro amigo Si os acordáis Aunque David se va a dormir de aquí poco Porque No se encuentra Que digamos Muy bien De energía Ya lo veis En cualquier momento se desmaya Vale, va David a dormir Porque te veo ya muy mal Voy a guardarme esto Y pa' casa Pa' casa ya, eh David Pobrecillo Es que No duerme David es un Bartolo ¿Bartolo? Bartulo Y Mañana ya Ah no, mañana también tienen que trabajar, eh O sea A dormir Y mañana David debería Yo creo que lo voy a poner ya a dormir Porque Así compensa Y mañana se levanta bien Porque Como no duerme Pues debería dormir Si no duerme Mal Porque no No podrá Rendir En el trabajo Por lo tanto vamos a hacer que pase Como siempre yo hago transacción de imágenes Cuando pasa algo Y ya está Vale, a ver David, duerme Y cuando se levante Ponemos, ¿qué? Goma sobras, tío Si hay sobras Cometelas Están buenas para empezar Más o menos ¿Por qué tengo un libro? Es lo de la papeleta Ah, este me lo tenía que leer optativo Creo Eh Me ducho Y yo creo Que me dará tiempo De todo Pero no lo sé Tengo que empezar Ocho horas Ocho horas ¿Creéis que en ocho horas Me dará tiempo? Mirad, tío Qué contento Que estaba el jefe La jefa, perdón ¿Veis? Pues después nos pedirá Por ejemplo Los compañeros de trabajo Creo que iba así Uy Cotorra Cotorra ¿Hago que se levante ya? Que se levante, tío Que tiene que hacer mucho No, charlar no Hoy no Hoy ¿Qué pone? ¿Cómo puede dormir mal? Se ha dormido toda la puta noche Me cago en todo, tío Cocine regular Madre mía Ah, vale ¿Cómo que un mal horno? Lo he cocinado en este Que es carísimo Ah Ah Es que tengo esta mierda Aún aquí Vale A fregar Vale A ver si está duchando Cuatro horas Coño En cuatro horas Vamos Lo que pasa es que tiene esta mierda Pero bueno Ya se le quitará ¿Veis que ahora está aquí Practicando un discurso? El discurso del rey Y así le sale un buen Sube carisma Que eso es importante Y aparte creo que haré que hable En el trabajo Sí, sí, sí Dos horas ¿Creéis que en dos horas? ¿Qué coño en dos horas Ella está aquí? Vete A trabajar A ver qué coche vine hoy El mismo Eso quiere decir Que no es tan grande el ascenso ¡Ah! Cuando llegue a casa Pondré que las pague Sí, voy a Creo que voy a poner que charle O no Es que claro Depende Esto como vaya ahora Depende de lo que yo vea Lo pongo de una manera u otra Yo creo que soy el primero en llegar Charlar parece que Hombre Mira Por charlar Mira que bien va Humor No le gusta hablar con la gente Creo que voy a hacer En cargos de supervisor Pero en cargos de supervisor No sube tanto ¿Trabajo duro? Trabajo duro hace que suba un montón Pero es que se cansa muchísimo Pero bueno Es que claro No tengo el carisma suficiente Que eso claro Tiene mucho que ver Esto quiere decir que mañana Solamente lo hacederán ¿Eh? Mira David Esto quiere decir eso Porque lo veis que ya está a la mitad Eso es mucho Mira, mira, mira No, no, no Con calma Con calma Cuando esto sale Es un toque de atención Tenerlo en cuenta A ver Tendría que ir a lo del colegio Pero es que Ahora, ahora Ahora Vamos David Rápido Porque mírate ahora chicos Mírate ahora como está la barra Y mírate cuando salga ¿Vale? Bueno, tendremos que ir a Creo que es al día siguiente Que mejora O sea, creo Creo que ahora no mejoraba Sino que era el día siguiente Cuando ibas a trabajar Que te subía Que te salía El rendimiento laboral ha aumentado Y te han subido el sueldo A un euro la hora Y tú Bien un euro Ah no, mira Ya nos lo han subido ¿Lo veis? Tú 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 fascinante Inspiradora charla Estimulando los corazones Y las mentes De los estudiantes Que quizá hayas creado A unos cuantos futuros políticos Con tus mágicas palabras Seguro que te aumentan Tu rendimiento laboral Me está sonando el teléfono Cógelo Espera Pausa Pues no sé qué coño haces No cogiendo teléfono Aunque aquí en medio Quítate la carretera David David Sí No, Kate es la No No la han atropellado Esta es Kate ¿Qué coño hacen los dos? Son retrasados o algo O sea Pero es que tú tienes que ir con tu jefa No entiendo nada Pero tú estás O sea A él le gusta la jefa Pero Se lleva bien con él Bueno pues mira Yo creo que tal vez debería Es que la jefa seguro que es rica Y está limpia tío No tiene dinero No sé qué hacer chicos ¿Qué haríais? Es que vosotros me dijisteis que mejor con la jefa Entonces qué hacemos con esta La utilizamos Yo no quiero utilizarla Pobrecilla Pero es muy bonita La verdad Y hace para David Hace muy buena pareja ¿O no? Yo creo que sí Mira Yo creo que hacemos una pareja Venga va Dile cosas bonitas Uy No ¿Qué creéis? ¿Que le va a ser? Ponía que era creptómana O sea que le gusta robar Os han dado un beso Es que no lo he visto Perdonadme Abrazo Hacer cumplidos Uy Qué monos eh Hacer ñiqui ñiqui Pero David ¿Tú en qué piensas? ¿En qué piensas? O sea Coger de las manos Pues chicos Hoy David Hoy David Va a estar con Kate En la cama Sí, sí, sí Rodear Besar Besar con timidez Preguntar signo Todo esto nos sirve Para mejorar además Lo que es carisma Lo veis que va subiendo O sea Todo esto nos va muy bien Para todo eso Achucharse Susurrar al oído Coger de las manos ¿Le preguntamos Si quiere ser nuestra novia? Nos dirá que no O sea que vamos Fota al mejillo Toma un masaje Toma una rosa Coquetear Pero no sé cuándo era Que te lo decía Lo de niqui ñiqui Pero creo que tienes Que estar en casa O ahora Ahora tendría que salir Pero como no está Vamos a ver si quiere ser nuestra Vale Vamos a casa Y creo que si ahora vamos a casa Ya nos sigue ¿Nos ha dicho que sí? David está saliendo ¿Con qué chicos? Está saliendo con la que limpia su casa O sea flipante Ahora lo entiendo todo Claro Dime que me sigue Porque si no mal Tendría que estarme siguiendo ¿Me estará siguiendo? ¿Qué coño? ¿Me está siguiendo Kate? David paga las facturas Por cierto ¿Por qué no? A ver Invitar a casa A Kate Que es que Kate No sé si es que no me ha seguido o algo Vale Pues ahora viene Ya que estamos Vamos a preparar aquí Servir Rollitos de verdura Que es un momento de hacer A ver si se puede esperar Ahora voy ¿Eh Kate? Ay Qué guapa que es Susurrar al oído Proponer matrimonio No tío Es muy pronto Pero me gusta Besar ¿Qué creéis? ¿Qué le dirá? ¡Oh! Y podemos bailar juntos ¿Por qué no se encienden las luces tío? A ver Encender esta habitación Ahora tío ¡Ah! ¿Creéis que bailarán juntos? No se puede Bueno no Mejor Ah creo que si le doy aquí Mira que comunos Aquí bailando ¡Olé! ¡Olé! Rodear Ay perdón ¿Qué pone? Rodear en los brazos Coquetear Y finalmente chicos Yo creo que ha llegado la hora De que David Tenga algo especial Con Kate Que creo que No lo ha hecho ¿No? Uy tengo una memoria de pez Creo que no ¿Eh? Bueno parad ya de bailar tío Me parece nervioso David ha calzado Oh yeah Vale David Va muy bien ¿Eh? ¡Ah! Ha dicho que no ¡Oh my gosh! Lo ha rechazado Lo ha dicho Le ha dicho Que no Uh De mi te vas a tener que esforzar Un poquito más Ya lo ves ¿Eh? No es tan fácil esta chica Lo parecía Pero no Kate es difícil ¿Eh? Mira que hay algunas sim Que son bastante guarras ¿Eh? ¿Qué pone? Salir con Kate Este parece que va a costar ¿Eh? Es que le pedía Matrimonio Pero me va a decir que no Hombre si me ha dicho Ya me ha dicho que no Que no quiere tener una conmigo O tal vez quiere Cuando estemos casados Yo que sé Tal vez es rara ¿Qué creéis? Es que no sé No sé que quiere No sé que quiere Vamos a probarlo Y si me dice que no Le pido matrimonio Y si me dice que no A las dos Le digo que se vaya a tomar Por saco Ha dicho que sí Pero David ¿Ves? Vamos Es que es tonto a veces ¿Eh? Vamos Vamos Creo que esto va a surgir ¿Pero qué hacéis ahí de abajo? ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué estáis haciendo? ¿Por qué bota? ¿Pero qué? Qué fuerte Oh my gosh Y ahora se va a dormir contento Oh Qué bueno Están felices Están felices Duerme Duerme Pues mira David Ya es que David Ya es la persona más feliz del mundo Besar o salir Pero no están saliendo ya No son una pareja estable Novia Pues ya está saliendo Es que a veces parece tonto Vale Pues ahora está pasando tiempo Yo creo que por aquí Voy a terminar el episodio Quiero saber qué os parece Kate Si os gusta La chica Decidme si os gusta como novia Si no Si 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 no Por tanto chicos ya sabéis Un me gusta Me ayudaría muchísimo En favoritos aún más Y si os suscribís Porque no lo estáis Me encantaría Así que chicos ya sabéis Like, favoritos, suscribiros Si no estáis Y hasta la próxima Y yo me quedo aquí con Kate durmiendo Mi Kate guapa Adiós chicos Adiós